A mi casa recibo un mensaje de mi primo, más o menos nueve y media de la noche, diciéndome que estaba en un bar comiendo, el bar del Terco, y que lo querían pegar, que habían llegado unos chicos, tres chicos, tres masculinos, que pasaron por la mesa de él y lo miraron mal y ahí surgió una discusión en la que terminó que a la salida lo iban a agarrar. Él a este entonces agarra y recurre y me manda un mensaje. Me dice, mirá, hay tres chicos que me quieren pegar, por favor, haceme la segunda, no me deje morir, en el cual yo estaba con dos amigos más. Los chicos entraron y ellos normalmente, como miraría una persona que está adentro comiendo en un bar y que ve que entran tres personas, miraron y los otros le dijeron que mirá, le respondió que mirá. Y mi primo no se quedó callado, le respondió también y bueno, hubo una discusión que fueron dos, tres segundos porque se metió el dueño y le dijo que a la salida iban a ver, que a la salida lo iban a agarrar, que se cuide porque a la salida iba a cobrar. Llegamos al lugar, lo cual yo quiero ingresar y me cierra la puerta al dueño, lo cual estaba ya, los tres chicos estaban parados detrás de la puerta, mi primo del lado de afuera y bueno, nosotros queríamos entrar, no nos dejaban entrar. En el momento en que nosotros decidimos pegarnos la vuelta para entrar al auto, empezamos a escuchar unos gritos, cuando nos damos vuelta, aparece un tipo en bicicleta, una playera negra, buzo grito, encapuchado, que le pasa una pistola a uno de los chicos que estaba ahí, el más alto de todos. En el momento que le pasa la pistola, nosotros empezamos a encarar para adentro del auto para correr y ahí fue cuando empezó a tirar, que le tiró primero al auto donde estaba mi primo, que era un polo, y después nos tiró a nosotros. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Por qué le dan a tu primo la cabeza? Yo lo único que llego a ver en el momento ese fue que el auto, el polo nos choca, porque da reversa, en el momento en que le da reversa, el chico que estaba tirando se me pone bien adelante del auto de nosotros y ahí fue cuando yo me agacho y ya ahí no hay más nada. Lo único que vi fue cuando llegamos a la esquina, que yo levanto la cabeza para mirar para atrás y veo que se estaban cruzando la calle. Dimos toda la vuelta, nosotros llegamos a la esquina, doblamos y terminamos en calle Godó y ahí fue cuando cruzamos a un patrullero, le empezamos a Ceseña y bueno, frenamos ahí en la Yeli, estuvimos en la Yeli y de ahí nos dirigieron para acá, nos trajeron a la policía. ¿Y esto fue por cruzar miradas? Por una mirada, por un que mirás, por un que mirás, terminó todo así. Gracias.